Y una vez más, es viernes, mi día favorito, por eso dicen los ingleses Thanks God is Friday TGI Friday Bueno, pues eso, que los viernes siempre como mi día favorito estoy feliz pues me dan ganas de cantar y he dicho, bueno, pues a qué le dedico la canción de hoy pues, bueno, pues ¿A quién se lo va a dedicar? Pues a la persona que me trajo el mundo lo voy a dedicar, cómo no, pues a mi mamá, a mi madre que recientemente se ha enganchado al Facebook y bueno, pues para darle la sorpresa, no va a ser menos y entonces digo, ¿qué le puedo cantar? pues, no sé, qué canción le gustan a varias personas digo Amaral, tal, pero recuerdo que siempre desde mi infancia siempre ella era muy fan de Miguelito Bosé, ¿no? y le encantaba, siempre me encanta yo he crecido siempre con esa preferencia que tenía mi madre me encanta Miguel Bosé, cada vez que sale por la tele pues bueno, pues, ya que le gusta tanto ese cantante pues, voy a cantar su canción más conocido la de Amante Bandido que me parece que todo el mundo conocerá así que estoy listo lo voy a decir un momentito en inglés I'm going to sing a song from my mom's favorite singer actually the most famous song of this singer it's called Miguel Bosé, so that's it so let's see that's for her bueno, pues mamá, esto va por ti, ¿vale? así que vamos a ver esto es un clásico esto es un clásico de España bueno, esta canción de los 80 vamos a ver cómo sale vamos a ver tengo el vídeo delante el vídeo original uy, cuánto tiempo voy a leer la letra porque yo no me acuerdo bien solo me acuerdo del esterillo solo me acuerdo del esterillo bueno, vamos a ver solo me acuerdo del tonillo esto es de mi infancia, ¿no? yo seré el viento que va navegaré por tu oscuridad yo seré el viento que me quemará yo seré tormento y amor tú la marea que arrastra a los dos y yo y tú tú y yo no dirás que no no dirás que no no dirás que no no dirás que no seré tu amante bandido bandido yo seré tu amante cautivo cautivo seré aún pasión privada dorado en el mío una gran, una gran abatido me perderé un momento contigo por siempre yo seré un hombre por ti renunciaré 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 a ser lo que fui yo y tú tú y yo sin misterio sin misterio seré tu amante bandido 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 brotando brotando malherido seré tu amante cautivo 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 seré aún pasión privada dorado en el mío buracán, 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 buracán abatido me perderé un momento contigo por siempre seré tu héroe de amor seré tu héroe de amor seré tu héroe de amor seré tu amante que muere rendido corazón, corazón, malherido seré tu amante bandido bandido seré aún y en un oasis prohibido prohibido por amor, por amor, por temido me perderé un momento seguido junto contigo como siempre seré tu héroe de amor 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 Bueno He llegado a los 8.000 No he llegado A 9.000 Como Con la canción de los irlandeses Pero Bueno, 8.000 no está mal A ver el score A ver Pues Stage Sensation Sensación del estado Bueno, pues no sé Una vez que sí Me acerqué a 9.000 con esta canción Pero bueno, parece que Le he perdido el truquillo Así que bueno, mamá esto iba por ti Un beso fuerte y espero que te haya gustado Hasta otra